El presidente Ricardo Lago filmó la nueva constitución de la república. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Chilenos y chilenas, hoy, hoy despunta la primavera. Muchas gracias. Y se puede dar el fenómeno que da la capacidad de movilización, que los constituyentes se constituyan en la primera reunión y se autodeclaren soberanos realmente y se acabó todo. Cierran el congreso inmediatamente. Y se autodeclaren soberanos realmente y se acabó todo. Cierran el congreso inmediatamente. Y eso creo que es una apuesta que dependerá única y exclusivamente de nosotros. Aquí no estamos hablando que él estaba lanzando flores o le estaban lanzando chaya, le estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma acción o la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible. Lo que varía es el uniforme. Es lo único que varía. Por desgracia, su uniforme atrae reacciones sobre reacciones, como son el creer que tienen derecho, que por ser carabineros lo pueden agredir por el mero hecho de vestir uniforme. Lo cual, insisto, por más que hayan voces que es el derecho a manifestarse y de que en el fondo acá tienen derecho las personas, por desgracia estamos en un estado en que se nos han estado olvidados los deberes y las limitaciones que el propio derecho establece.